Lo siento, pero yo no quiero ser emperador, ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos, la policía es libre y puede alimentar a todos sus seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Actué sin pensar, respondí sin preguntar. No me asusta, lucharé. Soy sin dormir, renací yo sin morir. No me asusta, lucharé. Seguiremos cantando la vida que empuja la vida, que duele la vida, que mata la vida, que lleva la vida. La queremos vivir así. Así, seguiremos cantando la vida que empuja la vida, que duele la vida, que mata la vida, que lleva la vida. La queremos vivir así. Así, así, yo no quiero vivir así. Así, yo no quiero vivir así. Actué sin pensar, respondí sin preguntar. No me asusta, lucharé. No me asusta, lucharé. Lloré sin sufrir, regalé Dios sin pedir. No me asusta, lucharé. Me asusta, lucharé. Son las verdades escritas en un papel. Ay, ¿quién no sabe la mentira? Ya, aquí son las verdades escritas en un papel. Gira tu modo y tú debes girar con él. Seguiremos cantando la vida que busca la vida Que duele la vida, que mata la vida Que lleva la vida, la queremos vivir así Seguiremos cantando la vida que busca la vida Que duele la vida, que mata la vida Que lleva la vida, la queremos vivir así Seguiremos cantando la vida que busca la vida Que duele la vida, que mata la vida Que lleva la vida, la queremos vivir así Seguiremos cantando la vida que empujará, que no es la vida, que mata la vida, que lleva la vida La queremos vivir así Seguiremos cantando, seguiremos luchando Seguiremos cantando, seguiremos luchando Que sepas que ya no me importa si hoy te quedan más ganas de mí Que si para ti amar era eso, como se alejaba de lo que sentí Que no me arrepiento de nada, me vendiste humo hasta el fin Seguro de mí, hoy me levanto Sabiendo que la pena no se la lleva al corazón Pensando que ya pedí bastantes veces perdón Va a querer volar contigo con las alas del desamor Va a querer andar contigo, descalzo de pasión Sigo bebiendo de ti y de esta borrachera yo quisiera morir Sigo bebiendo de ti, no sé ya por qué bebo, pero así soy feliz Sigo bebiendo de ti, te encuentro cada vaso que vi yo por ahí Sigo bebiendo de ti y de esta borrachera yo quisiera morir Escucha mi hermano Sigue fuerte tu ilusión Escucha siempre al corazón Y tú sabes que ya no lo aguanto mi amor Llévame donde tú quieras y te doy todito todo lo que soy Sabes que ya no lo aguanto mi amor No se puede vivir de recuerdo, no Pero sí se puede vivir de ilusión Escucha mi hermano Sigue fuerte tu ilusión Escucha siempre tu corazón Sin miedo, camina sin miedo Pensando que nuestra media naranja ya se pudrió Creyendo que a partir de ahora voy a ser yo Nunca sabes lo que vale hasta que lo pierdes corazón Te das cuenta de que sabes cuando aprendes de un error Sigo bebiendo de ti y de esta borrachera yo quisiera morir Sigo bebiendo de ti, no sé ya por qué bebo, pero así soy feliz Sigo bebiendo de ti, te encuentro en cada vaso que vi yo por ahí Sigo bebiendo de ti y de esta borrachera yo quisiera morir Sigo bebiendo de ti y de esta borrachera yo quisiera morir Ahí va, ahí va Caminando Guía, guía Échale amparo Que no me arrepiento de nada Me vendiste humo hasta el fin Seguro de mí Seguro de mí Hoy Me levanto Y tú sabes que ya No lo aguanto, mi amor Llévame donde tú quieras y Te doy todito, todo lo que soy Sabes que ya No lo aguanto, mi amor No se puede vivir de recuerdos, no Pero sí se puede vivir de ilusión No lo aguanto, mi amor De ilusión Y yo también lo que tú quieras y Te doy todito, todo lo que soy Sabes que ya No lo aguanto, mi amor No se puede vivir de recuerdos, no Pero sí se puede vivir de ilusión De ilusión De ilusión De ilusión De ilusión De ilusión Si me hagas De escuchar De ilusión De ilusión De el valor